¡Alerta Roscoff y Focams que se viene el turismo carreteral! ¡Especial la carrera tiene las paradas, pero mientras tanto salió decidido Santero, no le salió y Masacane pudo afirmarse tercero por delante de Werner. Va Todino, ojo. Va Todino, va intentándolo, lo sacaba la trayectoria, pero no podía lograr la superación con Mariano Werner, el zorro, y el rayo también va. Tanto primera y segunda, Fira por afuera en la curva número uno y curva número dos. Muy bien lo de Todino, ya haciendo diferencias con Arzo. Salió muy lento Santero de la curva anterior. Fíjate, se lo está llevando casi por delante Masacane. ¿Por qué? Porque en la curva número tres, salir por afuera, suciedad, pierde tracción, por eso aprovecha el rayo de la plata. Y ahí está el rayo, ahí está Gastón Masacane con el escorpión, con su cherole del coiro doble race. Y también viene el de Rivero, tratando de hacer otro rayo de Kiro. Tratando de estirar y ahí podemos apreciar bien el rayo de Kiro. Estamos cruzando cartón de Kiro, escuchen. Interminable la fila del turismo carretera, 50 autos en Centenario Neuquén. Se retrasa Troceto un par de lugares. Eberlín está 16, Ramos 17, Troceto puesto 18. Se van tocando, se van aplaudiendo los muchachos, pontonazo limpio. Y va Jocito por el lado interno, Benvenuti por el lado externo. Urseras también se empieza a desesperar, se tocaron nuevamente. Y se va a meter, se va a meter Constanzo. Le queda la puerta abierta con Benvenuti. No pudo, Benvenuti no pudo local con Jocito. Se le mete Constanzo que también le pega un pontonazo. También Correte le dice, no importa que sea local. La lucha por el puesto 10 que tiene Di Palma en este momento. Y ojo con Ledesma también, que el marplatense campeón del 2007. Se quería abrir camino, no lo lograba. Por eso Ledesma lo supera a Giannini. Lo mismo que Iván Ramos lo supera a Niki Trocet. A Voxes y Libarne. Retraso para Landa que queda en el puesto 49. Se quiere escapar Canapino, pero el que no se puede escapar es Santero. Y Libarne en la zona de Voxes. Ya a meterse y a reparar. Y si puede salir, sale. Decíamos problemas para Libarne. Tenía que alargar fila número 23. Ingreso a Voxes hasta ahora. Casi un segundo y medio de diferencia entre primero y segundo. Pernia lo supera a Matías Rossi. Pernia 38. Recuerden que largó último en su serie por una penalización. Rossi está en el puesto 39. Así es, ahí está. Píjate, píjate el rayo, píjate el rayo, píjate el rayo. Va por todo, va por todo, va por todo. Va intentando en la recta principal. Sale bien. Sale bien. Por eso no puede intentar eso en el paso. Recuerden que pueden llegar a tener la misma estrategia. Tanto Canapino como Santero y Masacane tienen que parar. Están cerrando vuelta impar y son los que tendrán primero la opción de detenerse en boxe antes de aquellos que tienen la vuelta par. Y ahí está la diferencia. Oh, mirá, mirá esta cámara, mirá esta cámara, mirá esta cámara. Cómo van trabajando en el auto de Iribarne. Aquí no pueden aprovechar para cambiar pneumáticos. No, 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 no. Lo tienen que hacer a partir de la vuelta 9 hasta la 20 inclusive. Y si tienen que trabajar en ese momento, ingresar adentro del boxe. Mirá la ventaja de Canapino. Un segundo 8. Récord de vuelta de Agustín Canapino. 1.29.5 para escaparse adelante. Sí, es abandono definitivo para Federico Uribarne. Obviamente va a tener que salir de la parte principal de boxe porque en un ratito nada más, en 7 vueltas ya se habilita para entrar. Mirá vos, no termina más toda la fila ahí del TC. Sí, yo te cuento que Doe Empacchio, la más alta experiencia en el desarrollo de construcción de herramientas eléctricas. Doe Empacchio, performance en acción. Y Lambiris que está soportando a Urcera, Santini, Di Palma y Benvenuti que se le vienen acercando más a Cane. Tratando de seguirle el paso a Santero. Chevrolet Ford, Chevrolet Ford en los cuatro primeros lugares. Claro, problemas para el uruguayo Marcos Landa. Está puesto 49 después de largar el fila, 19 para él. Así es, pasaron por el sector Speedas. Allá dentro, Catalán. Catalán, Catalán, sí, sí. Catalán con inconvenientes. Algo ya lo podíamos ver en la grilla, ¿no? No arrancaba, seguramente sigue alguna fallita. Sí, pueden ser problemas de batería directamente. ¿Cómo están los Toyotas cuando vemos la pelea entre Ruggero y Ruggero? Rossi está puesto 39. Andy Hacos puesto 43. Tremenda, tremenda la carrera en la mitad del pelotón también para el turismo carretera. Cómo venía Candela, cómo entraban a la par con Ruggero. Fijate, fijate la cantidad del público que se hizo presente. Neuquén, así se vive en el JP, así lo vive Artel y también el Rey de Asalto. Claro, ya incluso preparando a los mecánicos, algunos ya comienzan a elongar. Sí, ese es el tema, ¿no? Por tener que trabajar en cuclillas y de manera lo más rápido posible. Ciantini ha avanzado tres lugares, está octavo. Lo mismo que Castellano, lo mismo que Eberlin. Podemos apreciar en la parte izquierda de la pantalla. ¿Quiénes avanzan y quiénes se retrasan en el clasificador del TC? Ahora se pudo escapar un poquito Santero de Masacane que lo traía cortito. Ahora hay una pequeña luz seguramente también para refrigerar un poco en el caso del piloto del Coiro. Dole Reyes y después viene el Zorra para nada. Viene Werner, también viene Estadino. Ahora reduce en lo que... Ay, Ramos, 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 Ramos. En un costado, lamentablemente. Resultados parciales muy buenos para Ramos. Pero en la final de Viedma no la pudo terminar. Lo mismo está, problemas ahora. Vemos el equipo de Alifraco, el JP Carrera. Atento cuando Mangoni pelea con la hormiga atómica con Espantaro. Mira a Mangoni intentándolo todo a la par en esa variante. Y siguen a la par, siguen a la par, siguen a la par. Dos equipos distintos. El JP con Canapino, Alifraco con Santero, el Coiro Doble Racing con Masacane. Mariano Buena en el equipo propio. Todino con el Maquimpar. Arduzzo con la escuadra de Decarlo. Después vienen Mauricio Lambiris y Urzela. Equipos diferentes adelante. Le deja el hueco, le deja el hueco para entrar a la principal. No, 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 le dice. Ponete atrás, le dijo al Cherolel. Le dijo Mangoni, vení atrás mío, seguime, pero no me pases. Y la fila india que es interminable, Naquén. Sigue el avance de Pernia. Ahora está puesto 36 detrás de Bruno y detrás de Aló. Ahora sí se escapa un poquito Santero del Rayo Masacane. Casi un segundo. Werner a cuatro segundos y medio. Todino a cinco segundos. Hasta ahora los cinco primeros mantienen diferencias. Van buscando tratar de sacar esa diferencia. Pero realmente es muy difícil. Los autos están muy parejos. Los motores están muy, pero muy parejos. Y por eso está esta rivalidad. No solamente las marcas, sino también de los equipos. Lo que veíamos recién. Supera a Spataro, a Mangoni. Lo mismo el tanito de Tandil. Lo supera a Irton Dondero peleando la posición número 35 de carrera. No se pueden sacar diferencias. Hacen todo correctamente. Mira, prácticamente el mismo radio de giro. Calcado es el dibujo que va transitando en el trazado justamente de Neuquene. Vamos a ver qué puede hacer. Un canapino que se quiere seguir escapando. Que tiene más de dos segundos de diferencia con respecto al mendocino volador. Estoy hablando de Julián Santero. Obviamente que escaparse y hacer referencia sirve. Porque ante cualquier problema que tengamos en boxes podemos ganar un poquito en pista. Hasta ahora decíamos, casi tres segundos del Chevrolet al Fogor. Vuelta número cinco a partir. Hoy nos vamos a cerrar al momento de la detención. Claro, cuando veamos 8 de 25 en la vuelta siguiente es cuando aquellos que tienen Boxing Park pueden ingresar. Porque es cerrando justamente la vuelta nueve. Y atención, a la hora de salir no hay que superar la línea amarilla, lo que decíamos hoy. Hay que tener precaución en eso también. Cuando Carinelli intentaba con Diego de Carlos, lo iba buscando también a la par. Doblando a la par con códigos, pero cada uno buscando lo suyo. Como Bonelli, por ejemplo, que lo ataca a Gianni. Después viene Barlín, después viene Niki Troset. Después viene también Castellano. Y fíjense, y esto es el TC. Y ahí ya pasaba de Benedictis en un complicado puesto 24. En un fin de semana complicado para quien sea como líder del campeonato. Es bueno lo del Gocchita Ciantini. Lo ha superado Benvenuti, lo ha superado Adi Palma. Ahora lo persigue Bucera. Exacto, lo va buscando. Vamos a ver qué puede hacer y de Benedictis. Llega como puntero del campeonato. Quiere mantenerse ahí, pero para eso tendrá que avanzar un montón. En la vuelta uno, en la dos, en la tres, en la cuatro y en la cinco, el más rápido, Agustín Canapino. Que ha sacado tres segundos de ventaja ya sobre Julián Santero. Lo decíamos lo de Benedictis, complicado en clasificación con la tendencia de Trompa. Le está costando avanzar quien ganó la final en Viedma. Y con esta diferencia me acuerdo de lo que dijo en radio, ¿no? Viedma que quería aniquilarlo, que quería hacer ganar con una muy buena diferencia respecto al segundo. Y está haciendo lo mismo Neuquén en memoria de su padre. Acaba el ídolo de Chevrolet, piloto oficial también Chevrolet en el turismo carretera a partir de esta temporada. Porque recuerden que si en la pista todo depende de alguna centésima, en los boxes se puede definir por segundos de diferencia. Sí, un Canapino regular y constante. Un Santero que perdió casi nueve décimas, Sergio, recién. Y un Di Palma que avanza para superarlo a Ciantini. Está en noveno y décimo respectivamente. A ver, Ruggero. Esta no es parada por neumáticos. Exacto, no es parada estratégica, es algún inconveniente que tiene el piloto capitalino. Vamos a ver qué sucede con él también, el equipo Ruzmet, adentro del boxeo. Por eso al ingreso. Sí, neumático trasero izquierdo parecía que estaba desinflado. Lo que son trabajos adentro de lo que es el boxes son trabajos de mecánica, no se pueden hacer afuera. Exacto, ahí está, parece. Mirá cómo dobló la cosita, mirá cómo dobló la Ciantini. Realmente vienen al límite, realmente están tirando toda la carne al asador. En este domingo de Turismo Carretera, domingo especial con detención para el cambio de neumáticos. Sigue monopolizando el renglón de las vueltas rápidas Agustín Canapino, que ahora lleva casi 4 segundos de ventaja sobre Julián Santero. Pierde posición Roberto Fontana, lo supera Truco peleando la posición número 29 de la mota. Dominador en los entrenamientos, punto 31 el de San Juan. Confirmado el neumático, trasero izquierdo. La vista de Federico Pérez para diagnosticar la falla. Cuando Benvenuti andata Ciantini, no podían entrar a la recta principal. Shelby Power, van peleando en cada colocación. Se vino Constanzo, se vino Constanzo, se viene Constanzo a ver el 38, a ver qué puede hacer. No saca la trayectoria, hace lo propio Benvenuti. Van todos a la casa de Ciantini, le emparezco la marcha. La curva número 1 se tocaron. Besito. Se tocaron Benvenuti, no le pudo cambiar trayectoria. Si lo hace Constanzo, le va a ganar la cuerda en la próxima frenada. Se cierra correctamente y con lo justo, Ciantini. Porque si no, también se le iba a meter Constanzo. Y otra vez Benvenuti va a intentar zona de frenaje. Y Ledema que mira todo esto y dice, muchacho, ¿qué hace? ¿Qué hace, muchacho? Tranquilo. Se dio cuenta que no se hablía rápido y por eso directamente maniobra defensiva de Diego Ciantini. Señores, estamos a un par de minutos. Ahí está, todavía no, en la otra vuelta. Pero estamos a un par de minutos que media categoría ya tenga la posibilidad de ingresar a Voxes a cambiar neumáticos. Ya empiezan las idas y vueltas, están preparándose los equipos. Claro, pero todavía no, todavía al paso por la principal no. Bueno, y ustedes van a poder apreciar a través de ACTC Media TV la Team Camp, donde los colaboradores de Canapino de JP Carrera van a poder trabajar en el cambio de neumáticos. Tiene que pasar por la recta principal en este giro y ahí se le va a habilitar los boxes. Agustín Canapino, a Santero y al Rayo Masacane. Señoras y señores, momento clave de la carrera. Momento de vuelta, 8. A partir de ahora, señoras y señores, a los cambios de neumáticos, se habilitan los boxes para ellos. En el próximo paso por la recta principal, por ejemplo, Aguirre, Lambiris, Trocel, Truco, Ponte, Agrelo. Ellos tienen la chance ya de cambiar neumáticos, lo importante. También la tienen Canapino, Santero y Masacane. El primero, el segundo y el tercero de la carrera. No así Mariano Werner, que está en Vox Park. Ahora sí, empieza a jugar muchísimo la comunicación radial. Tanto para el ingreso a boxes como para la salida. No superar los límites de velocidad y de salida de pista de la línea amarilla. Veían recién como transitaban la recta y ya no la pisaban los pilotos. Así es, en medio circuito van a poder ingresar a la zona de boxeo. No vamos a meter nosotros, todos nosotros, en el momento de Buen Pagio. El momento de cambiar los neumáticos. Canapino lo puede hacer ahora. Tuk, 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 tuk. Pulsación, Efefo. Si la estrategia es la misma de los tres de adelante, Werner podría quedar como líder de la carrera hasta que decide ingresar. Mirá, mirá, mirá. Se preparan todos los equipos. Realmente tensión se vive en la zona de boxeo. Lo esperan a Masacane. Lo esperan a Masacane. Nos dicen los chicos, espectacular. Gracias, chicos. Es todo de ustedes cuando ingresen en la zona de boxeo. Lo espera el JP, me da la sensación también. Vuelta 8. Adentro. Bueno, todos ustedes, escuchen. Lo dejamos cámara a bordo. 60 kilómetros. El colaborador ya se prepara. Boxeo entero. A Boxeo en la Viris. Un momento, a la Viris. Un momento, a la Viris. Adelante. Atento que está Santero adelante de Canapino. Vamos a ver si tiene radio. Un giro para salir. A Boxeo en la Viris. Sale Masacane. Sale Masacane. Sale Masacane. Se tocó. Se tocó con con Diviola en la zona de boxeo. Y ojo con Santero. Va a salir adelante de Canapino. Sale, sale, sale el Mendozino volador. Hasta ahora el primero es Masacane. El segundo es Todino. Ya con cambio de neumáticos. Ha avanzado bien Santero. Se mantiene el anda en pista que no entró. Canapino se ha retrasado mucho en boxes. Lo mismo hace el Ambiri que ya sale a pista. Así es. Y ahí está el rayo. Está Masacane. Salió muy, pero muy rápido. Con el trabajo del Código de Racing. Pero un toque. Hay que ver si quedó dañado ese vehículo o no. A ver. Fíjense. Logra. Fíjate la comunicación radial. Frena, frena. Frena, pero ya no le da la situación. Recordemos que el que sale es el que tiene prioridad. Mas Werner. Mas Werner. Está primero Werner, segundo Arduzzo, tercero Urcera. Y ahora esos son los que tienen la posibilidad, la primera ventana de las seis oportunidades para cambiar neumáticos. 60 kilómetros por hora a partir de este momento, chicos. Segunda cerca de Vox, de Werner. Nos van diciendo ustedes, nos van contando la situación. Nosotros la vemos por la televisión pública. A Vox es Arduzzo. A Vox es Urcera. A Vox es Ciantini. Van a quedar primero el de Palma en la carrera. Entró Werner. Entró Van Benotti. Entró Ledesma. Está Ciantini allá. Está Urcera también. Lo hace Fontana en este momento de la mota. Está el bicampeón detenido. El rápido de Werner. Hasta ahora el mejor tiempo en boxe es Germán Todino. Sale, sale. Sale, sale, no sale. Es rápido lo de Werner. Va a fondo Werner ahora para salir. Es rápido. Es rápido lo de Werner, dice. Fede Pérez también trabaja de la mota. Uy, casi se lo lleva a puesta Fontana. En la pista primero Di Palma, segundo Giannini, tercero Trussell, cuarto Castellano, quinto Ponce de León. Ninguno de ellos paró. Sale, sale quemando neumático. Ledesma, este es el líder. Está al momento Di Palma. Está ganando Tenaglia. ¿Qué pasa si en algún momento se interrumpe la carrera? Claro, si en algún momento se interrumpe la carrera, aquellos, y no continúa, aquellos que no pararon, tienen una penalización de 51 segundos con relación a aquellos que sí lo hicieron. Se cae de la cinta fáltica, Josito Di Palma, el Sabino Sporlo, está esperando también en la zona de boxes. Vamos a ver cómo es el trabajo en ese lugar para él. La parada más rápida hasta aquí, Ursera, el segundo más rápido, Todino, la tercera, la de Massacane. Excelente trabajo del Makinpar, tanto primero y segundo en posicionamiento del cambio de neumáticos. Muy bueno lo del Coiro o del Racing. El Makinpar que tiene cuatro vehículos y dos equipos para cambiar los neumáticos. A boxes, Giannini, perdón, Giannini está en la zona de boxes, también Nicolás Trocet. Exacto, llega Trocet, el equipo de Uranga, llega Giannini a su equipo. Ordenamos. A ver, dale. En la pista, primero Di Palma, segundo Castellano, no paró ninguno de los dos. De aquellos que sí pararon, primero Massacane, segundo Todino, tercero Ursera. Son dos carreras en una. Massacane es el que está primero entre aquellos que ya se descubrieron en la zona de boxe. Seguido por Todino y por Isabel. Mirá la diferencia, todo lo que le acorta a Giannini, la diferencia solamente en el trabajo de boxe. Bueno, vamos a ver qué tan rápido es Jocito Di Palma. Recordamos, Canapino giraba en un minuto 31, lo está girando en un minuto 37. Cuando vos decías, estamos listos para que entren. Cuando vos lo decías, Jocic, estamos listos para que entren. Claro. La otra, la 13, la otra, ¿qué trae? Sí, la 13. Dale, te esperamos. Bien, en esta no entra, en la que viene. Son seis oportunidades. ¿Dónde queda Canapino ahora? ¿Dónde anda? Estamos hablando de aquellos que ya se detuvieron. Fíjense lo que está pasando aquí. Uy, Ursera. Uy, Ursera con Aló. Uy, también con Londero. Rápido el trabajo en boxe, pero casi llega a puesto 2. Sí, ahora lo que va a jugar es cuánto puede llegar a perder Massacani atrás de los resagados. Ahí está pasando Di Palma, está primero en la pista. Sí. Segundo Castellano, tercero Ponce de León, cuarto Espataro, quinto Mangoni. Ninguno de ellos paró. Sí, Sergio. ¿Queda claro? Mirá, mirá esto, mirá esto, mirá esto. Mirá esto. Porque Canapino lo supera Santero en pista ahora. De aquellos que pararon, primero Massacani, segundo Todino, tercero Ursera, cuarto Santero, quinto Canapino. Ahora está Canapino por delante de Santero y después viene Lambiris. Bueno, eso lo puede favorecer a Jocito Di Palma. Si se le traza Massacani atrás de Cristian Doce y los resagados, puede favorecer a Di Palma en seguir haciendo diferencia cuando vemos la muy buena superación de Canapino por afuera con el mendocino. La parada más rápida en boxe es Andrés Jacos. Cuarenta y dos segundos, una décima. Ursera a medio segundo. Todino a un segundo seis. ¿Qué dice Cocito? Claro, tiene que ser ahora. Va, va a entrar Cocito. Va a entrar el líder de la competencia en este momento. Vuelta 12 para él. Tiene que hacerlo en la vuelta. Impar 13. No fue rápido Cocito Di Palma en la vuelta. Tiró en 1'31'3 cuando Ursera se queda con la vuelta más rápida con 35, casi siete décimas de diferencia. Exacto. Lo usa todo el piano ahora el recifenio que tiene el equipo en capital. De los que no pararon, primero Di Palma, segundo Castellano, tercero Mangoni. De aquellos que sí pararon, primero Massacani, segundo Todino, tercero Ursera, cuarto Canapino, quinto Santero. Va Cocito, va Cocito a la zona de boxes. A frenar Cosi, a frenar Cocito. Di Palma, Di Palma, lo espera el Sabino, el Sport lo espera, seguramente Nacho. A ver, a ver cómo la detención del líder. Castellano también a boxes que venía segundo en la pista. Trabajos rápidos en el Ford, que se hace en Capital Federal, en Salinas Ford, entro Castellano también. Queda primero Mangoni en la carrera. Bien, se retrasan un poquito en el neumático delantero derecho, sacan muy bien el neumático trasero. Trabajos en el auto de Castellano también en el cambio de neumático. Recordamos uno de los más rápidos de las carreras anteriores. Quedó incómodo el mecánico con el neumático. Fíjate, queda encima de la pierna. Ay, qué juzgado. Ay, se va a quedar de Benedicto también. Va a quedar apretado. Va a quedar apretado. Sale, 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 sale. Fondo, 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 fondo. Sale Cosi, no. Detrás de Castellano. Sí, sí, le gana la posición Castellano a Di Palma en los boxeos. Sí, ya han pasado. Ya pasó Massacani, ya pasó Todino, ya pasó Ursera, Canapino. También lo hace el Mendocino. Ay, qué finito. Qué finitos problemas con Berniá. Mucho tiempo detenido. Reubicamos en la carrera. Primero Mangoni. Segundo Ferrante. Tercero Gini. Cuarto Bruno. Ninguno paró. Quinto Massacani, que ya paró. Sexto Todino, que ya se detuvo. Séptimo Cristian, 12, que no lo hizo. Octavo Ursera, que sí paró. Noveno Canapino, que también ya pasó por la zona de boxes. Vuelta 13 de 25. Se van terminando las chances para los pilotos que no han ingresado. Al momento de buen pagio. Vamos a ver, señoras y señores. Espera en el JP. Espera en el JP. No, espera, sí. Espera, espera, espera. Porque viene Mangoni. Y ahí lo tenemos. Cumpliendo la vuelta 14. 13 cumplidas y ahora es la 14. Ahí está Mangoni. A ver. Ubicándose en el box. En el JP. Espera, ahí están con los trabajos. En la pista primero Ferrande. Mirá, mirá, mirá cómo trabajan. Mangoni y Gini. Ahí está Bruno también, entonces. Del Rumer. Pasa Mazacane, pasa Todino. Rápido lo de Mangoni. De Mazacane a Todino, cuatro décimas de segundo tan solo. Están primero y segundo entre aquellos que ya se detuvieron. Ah, bueno, lo de Gini. Ah, lo de Gini. Gini le ganó a Mangoni en los dos. Es rapidísimo el McIntyre. Tremendo. Tremenda la detención, ¿no es cierto, del equipo de Venado Tuerto? Tremendo. Tremendo, tremendo. Sí, así es. Muy rápido. Ya lo había hecho con Todino, lo había hecho con Gursera. Sí. Muy rápido el McIntyre. Fíjate, está en las detenciones. La más rápida la de Jacos. Después Gursera, Todino y Agrelo, todos del McIntyre. Sí. Así es. Ferrande lidera la carrera. Este Ferrande, el que va ganando, todavía no se detuvo. Todavía no pasó por el box. Solo está esperando todo el equipo de Guasar. Y tiene que ser en vuelta par. Así que no puede ser en la próxima. O sea, fíjate. Cositos y Palmas que venía ganando la carrera puesto 17. Ahora sí. Werner Santero peleando la posición número 6 de carrera. Va, va, va. Porque le emparezca la marcha. Porque ya está puesto el ajo. Le va a ganar la pulseada. Estiré, estiré, estiré. Werner, Werner, Werner. Werner, el zorro, el zorro. El zorro de Paraná. Porque no se queda con pista Santero. Por eso está adelante. Y acá, adelante de todo Ferrande. Es el único que no se detuvo. Es el único y lo puede hacer en la próxima vuelta. Esto es por carrera. Sí, sí. Primero Massacane va a quedar. Sí. Todino a medio segundo. Ursera dos segundos y medio por detrás de esos dos. Lucha directa por la carrera estos dos. Fíjate qué gran trabajo han hecho en el equipo de Todino. Lo dejan peleando. Después de la rar quinto lo dejan peleando por la punta. Claro. El potencial demostrado en clasificación tanto de Massacane como Todino. También se mostró en el cambio de neumáticos. Ambos peleando por la punta de la carrera. Antes de las detenciones era primero Canapino. Sí. Segundo Santero a cuatro segundos ocho. Tercero estaba Massacane a cinco cuatro. Luego Werner y después Todino. Todo cambió. Un revoltijo y aparece Massacane y Todino peleando adelante. Este cuando ingresaron estaban tercero y quinto respectivamente. Tacos. Y esta no es parada por neumáticos. Esto es parada por problemas. Exacto. Diez vueltas para el final de la carrera. Massacane que está girando en casi un minuto treinta y nueve alto. Lo está haciendo muy bien Mariano Werner. Casi siete décimas más rápido que él. Problemas para el San Juanino de la Mota. Va Todino. Va Todino va. Va Todino va. Porque lo va atacando. Porque lo va estudiando. Porque lo va analizando. Porque se le pega la succión. Al rayo Massacane quiere su segunda victoria en el TC. Puede parar Ferrante ahora. Ahí lo tenemos. Va. El que faltaba. El que faltaba. En la vuelta que corresponde. Cartón lleno. Y va a quedar primero Massacane, segundo Todino y tercero Lucera. Líderes en la carrera Canapino, Werner, Di Palma, Mangoni, Ferrante. Y vamos a ver quién pasa ahora por la línea de sentencia. A ver cómo hace el trabajo el equipo de Diego Ajar. Que se le dio a este tipo de competencias. Vamos a ver si es rápido o no. Ahí está. Lo pasa por la recta. Primero y segundo ahora. Primero y segundo. Segundo, tercero, cuarto. Ahora sí. Las posiciones que vemos en la pantalla. En la parte izquierda. Ahora sí. Pantalla completa. Para ver el rayo. Para ver la lucha por la punta. De la vuelta 1 a la 9. Lideró Canapino. En la 10, Werner. De la 11 a la 13, Di Palma. En la 14, Mangoni. En la 15, 16. Y Ferrante ahora encabeza las posiciones Gastón Massacana. Y va, va el rayo. Quiere su segunda victoria en el TC. Todino quiere también su segunda victoria en el Turismo Carretera. Buen avance de Nico Bonelli. Tanto en lo que fue la carrera como en el ingreso a boxes. Largó posición. Sí, con una falla en los boxes anti-hacos. Gracias, Nano. Decíamos, Bonelli largó posición. 16. Está peleando dentro de los 10, el de Concepción del Uruguay. Va Todino. Va el de Rivero. Va la joya. A ver qué puede hacer este pibe. Que realmente acelera con los dos pies. Que quiere ser protagonista. Que no le tiembla el pulso. Que va por todo. Que se anima. Y si no, miren la carrera de San Juan del año pasado. Claro, distancia en metros. Casi 10 metros entre el primero y segundo. Distancia en tiempos. Dos décimas entre ellos. Va por todo. La lucha por la punta de la carrera. Mazacane que ganó en San Juan. También lo hizo Todino. Ojo, ojo. Dice Tenaglia. Más rápido Urcera, Canapino y Werner que Mazacane y Todino. En cualquier momento los cinco van a formar un solo pelotón. Se le vienen, se le vienen todos al puntero. Se le vienen todos al escorpión que vino acá. Analicemos esto. Tanto Canapino como Werner han sido un segundo más rápido que lo que lo ha hecho Mazacane en la vuelta 16. Lo que decía Sergio. Se vienen, se vienen. Va a haber pelea faltando ocho vueltas. Se pone linda la carrera. Es entretenida ahora. Antes fue por los ingresos a boxes. Por las estrategias. Y ahora directamente por la lucha en pista. Fijate cómo viene la Miris. Lo va atacando el Mendocino volador. Va a intentarlo por afuera el piloto Lufthof. A ver, zona de frenaje. Se tira por afuera. Se la cambia, 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 se la cambia. Pero le dio, no le dio, no le dio, no puede el Ambire, no pudo el Uruguayo. Buen control del auto que tuvo finalmente Julián Santero. Parecía que se despistaba y sin embargo lo mantuvo sobre la pista y Todino va. Todino no quiere que se le acerque Urshel a su compañero de equipo. Soljan mira cómo varios de sus protagonistas están allí peleando adelante. Werner exigido. Con la trasera izquierda llegó a rozar la banquina. Bueno, muy parejos en velocidad final. Tanto entre el Chevrolet de Mazzacani como el Torino de Germán Todino. Vamos a ver, vas a tener que buscar el lugar en una curva o en algún exceso de bastón. Vuelta 15, vuelta 16, vuelta 17. El más rápido en la pista, el que viene último ahí. Mariano Werner, el bicampeón de la categoría. Y ya están en una baldosa. Y ya empiezan a soldarse. Y ya empiezan las estrategias. Señor, señor. Y ya no hace falta no pisar la doble línea amarilla. Porque ya todos han cumplido con la exigencia. Esa doble línea amarilla, mientras estábamos con la chance de las ventanas abiertas para que cambien neumáticos, no se podía pisar por la pista. No se podía cruzar. Ahora sí, porque ya todos han cumplido con este requisito reglamentario. Lo veo exigido Werner, lo veo yendo al límite, lo veo exigiendo el 100% de su unidad y del motor de rodeo de aguda. Acá está adelante el Rayo Mazzacani. Los mejores dos. Castellano puesto 13, Ciantini puesto número 14. Bueno, ahora sí, se empieza a consumir el neumático, se empieza a consumir el combustible, los autos empiezan a deslizar. Vamos a bordo con Canapino. La curva de la salida de recto, ¿cómo está? La velocidad de ingreso, el tránsito, cómo lo hace carretear al auto. Y ahora sí, plena aceleración del Chevrolet de JP Carrera, motor de Secchio Justo. Y va, y va a intentarlo, y va a intentarlo, espectacular. Y los pilotos que realmente son sorprendentes. Se le viene a Ulcera, se le viene a Ulcera, a su compañero de equipo. Se viene y ay, cómo debe estar Solhan, cómo debe estar Solhan en su equipo. Hubo dos equipos destacados en las paradas en los boxes. Sí. Jacos, Rossi, hablamos de Toyota. Urcera, Todino y Agrelo, hablamos del Mackin Park. Son las cinco paradas más rápidas, contabilizando. Desde que ingresan a boxes, trabajan hasta la salida de la calle de box. Es algo increíble. Tanto Urcera, como Canapino, como Werner, giraron una centésima de diferencia en la vuelta anterior. Es increíble la paridad que tienen estos tres pilotos. Tremendo, tremendo el nivel del turismo carretero. Y claro, desde donde todos quieren estar, es la máxima de la República Argentina. Y un Lambiris que no puede con Santero. Y se le viene Benvenuti. De tanto atacarlo al mendocino volador, se le viene el Neuquino. Ahora los de Zurlo Trener. Sí, aceleró un poco más a Cane, ¿no? Porque venía complicado. La idea es que ahora los cuatro de adelante están girando prácticamente iguales. Y Werner, poco a poco, sigue siendo el más veloz para hacer casa. Ahí tenemos Andy Hacos, la parada del equipo Toyota. La más rápida, contabilizando todo el paso por calle de boxes. Ahora sí, seis décimas de diferencia entre el primero y segundo. Transitamos la vuelta 19. Van a estar faltando cinco para el final. Landa, que está en el puesto 40 con vuelta perdida. Y Landa, justamente, va a recibir la bandera azul. Claro, recordamos que Landa, inconveniente, estuvo que ingresar a boxes para trabajar en parte mecánica de su Torino. Ahí está Bonini atacando a Lovarduso. Después viene Giannini, viene Niki Trosset, viene también la máquina del Viento de Lobel. Y estoy hablando de Jonathan Castellano. Y este es el RGF, y este es el Titán. Porque Canapino va por todo, porque Canapino lo busca, Ursula. Muy bueno el trabajo del Chispo Branga. Cuando Landa se hace a un costado, Niki Trosset largó en la posición número 19. Está peleando puesto 12 de carrera. Tremendo el trabajo de cada uno de los equipos. Realmente siempre es para destacar el trabajo de ellos. Pero en esta ocasión, un poquito más. Con las tensiones, con la velocidad, con los nerviosismos también. Juegan un papel fundamental. Y se le vienen todos al rayo. Matías Rossi puesto número 27 en su segunda participación con el Toyota. Está detrás de De Benedicte y delante de Agrelo. Solamente quedan cinco vueltas. Cinco para el final, cinco para el final. Se termina la carrera. Señoras y señores, la rivalidad que estamos viendo en pantalla es por la punta. Y el rayo se defiende de Todino. Aquí es donde más se le está acercando Todino a Mazacane. Es medio circuito donde Mazacane va un poco más tranquilo. Y esta es la parte más complicada para el Chevrolet. Lo mismo decíamos, gran trabajo el equipo de Jonathan Castellano. Largó posición número 21. El trabajo en boxe lo posiciona tres en la carrera. Y se quieren escapar tanto Mazacane como Todino de Urser y Canapino. Canapino se le vino. Opa, bloqueó Gastone. Se le vino, se le vino, bloqueó Gastone. Bloqueó Gastone, atención con esta situación. Va a salir bien pisado Todino a la recta principal. Lo va a encarar, lo va a buscar. Se le pega la insucción. Vamos a ver si lo saca la trajetora. Sacalo, sacalo, sacalo. Inténtelo, inténtelo. Lo sacó. Me hizo caso. Va a intentarlo por afuera. Se le acomoda por delante. Ahora corrompiona. Y por eso no tiene posibilidades. Claro, pero son síntomas, ¿no? De que no viene cómodo Mazacane. Va, va. Y maniobra defensiva del rayo. Se le pega detrás. Le va haciendo el abanico. Por afuera, por adentro. Por donde te paso. Y esto es tijera. Está afilando. Esto es tijera. Señoras y señores, le va a querer cambiar la trayectoria. Si dobla, ancho. No, 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 Fefo. Tranquilo, tranquilo, Fefo. Porque sigue el rayo. Adelante. Claro, y tiene que aprovechar este instante Todino. Porque Urcera, casi como cuidándole las espaldas a su compañero de equipo. Urcera está en una lucha, enfrascado en otra lucha. Él y Canapino por la tercera ubicación. Va, 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 va por todo. Estira el frenaje, lo sucio. No puede Todino. No pudo Todino con el rayo. Se empieza a desesperar. Se le terminan las vueltas. Se le vienen sus rivales también. Ahora se le complica a Todino. Antes era un duelo de dos. Va Canapino. Se le tiró por adentro. Ese, trocera Canapino, Canapino, Canapino. Canapino se le va a dar tercer y va por más. Y va por más el titán. Bueno, va a ser la maniobra del de Rivera. Presionar a Gastón para que frene por lo sucio para poder superarlo. Pero ahora no tiene la defensa de su compañero de equipo. Canapino se viene. Y lo dijimos. Eran dos, uno, dos. Que iban a ser cinco. Ahí lo tienen. Cinco peleando en este pelotón de vanguardia. Tremenda carrera sobre el final. Solamente cuatro vueltas le van a quedar a esta competencia. Recta principal ahora para Massacani. Para Todino, para Canapino y los cinco autos que están juntitos. El sexto es Benvenuti. Séptimo Santero. Octavo Lambiri. Noveno Arduz y décimo Bonelli. Ahora sí es la mayor diferencia en las últimas siete vueltas que estaca Gastón Massacani. Casi siete décimas a Todino. Después del peor momento. Claro. Porque se le viene Canapino. Porque lo va atacando Todino. Y lo va a encarar a ver zona de frenaje. Escuchen. Para poder generar mejor tránsito en la curva número tres. Buena atracción de Canapino. De Benedictis puesto 25. Está perdiendo la punta del campeonato de DC. Va por más Canapino. Ver en Chorolet. ¿Quién puede hacer? Va a la casa de Todino. Se había señalizado falta de adherencia en el sector número cuatro. Ya fue solucionado eso. Ya no hay inconveniente en ese sector. Sale mejor Canapino. Cae. Sale mejor Canapino. Atención. Maniobra defensiva de Todino. Va por afuera Canapino. Por afuera. Por afuera. Por afuera. Por afuera. No va intentando. Por afuera. Canapino por afuera. Le va a caer a la rucha. Se la cambia. 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 Y no me dejo. Decidiste. Por afuera o por adentro le dice Todino. Finalmente Todino se aferra a la cuerda y se escapa a Masacane adelante. Es ahora. Es ahora para Canapino. Es ahora. Es ahora. Estira el frenaje. Bien abierto para cambiar la trayectoria. Para intentar la sorpresa. Para hacerle la tijera. Pero en la recta principal manda Todino. Y adelante Masacane. No pudo aprovechar su movimiento Todino. Que era cuando lo atacaba Masacane. Y todavía estaban lejos Urseli Canapino. Ahora. De perseguidor. A defender el puesto Germán Todino. Si. Es la tranquilidad que tiene Gastón. La tranquilidad que tiene Masacane. La mayor diferencia en carrera. Un segundo. Tres. Dos vueltas finales. Relator. Gracias Titán. Le va a decir el rayo Masacane. Venía nervioso. Y ahora puedo separarme. De este Todino. De este pibe. Cuando hablamos Masacane. Y la voz. Canapino lo está presionando. Y nosotros tenemos que aprovechar eso. Vamos. Dale. Dale. Le habla Damián Gallo. A Gastón. Su ingeniero de equipo. Dos vueltas finales para el TC. Va a ponerse de pie. Se termina el TC. No que se termina la carrera especial. La Miri lo pasa a Sandero. Atención en la lucha que tienen por la séptima ubicación. El uruguayo y el piloto mendocino. La orden fue clara para el rayo Masacane. Fue escapate. Dale. Acelerá con los dos pies ahora. Pero Todino es otro pibe que la acelera realmente. Y va a intentar todo. Va a intentar ganar Neuquén. Lo mismo Canapino. Para Gastón la necesidad de sumar. Todino viene de un podio. Canapino necesita los puntos. Quedan 4.380 metros. Para que termine este espectáculo. Se termina el TC en Neuquén. Escuchemos. La sinfonía del taller. Lo saca la trayectoria. Lo saca la trayectoria. También Canapino. Zona de frenaje. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ingresar a la principal. ¿Sabe? ¿Para qué? En este momento. Señoras y señores. El TC me debe un festejo. Última vuelta. Último giro para el TC en Neuquén. Masacane busca su segunda victoria. Masacane que busca su primer festejo de victoria. Aquella victoria que no pudo festejar en pista. En otra carrera especial. ¿Se acuerdan? Con el tema de Valentina Aguirre. Con una vuelta que no estaba computada correctamente. Él siempre lo dijo. El TC me debe un festejo. Y ahora está a media vuelta de poder lograrlo. Con Canapino presionándolo a Todino. Con Werner y Urusera pugnando por el cuarto lugar. Y en el inicio del fin de semana. Y en la clasificación. Cuando Damián Gallo dijo volvimos. Estamos. El Chevrolet está presente. Pero créanme que Canapino va por más. Canapino va por más con Todino. Vamos a ver. Si se mantiene esa tercera colocación o no. Todino dice. Mira los pejitos. Pará, Titán. Pará un poquito. Tres curvas finales, FFO. Y ahora sí. Se va terminando el TC. Señoras y señores. Últimas tres variantes del circuito Neuquino. Los tres autos del podio están en una baldosa. Realmente muy cerca. Puede haber una definición atrapante acá. Le descontaron cuatro décimas a Masacane. Tanto Todino como Canapino. Mil metros finales. Última parte de la competencia. Señoras y señores. Amigos del automovilismo. Va Warner. Warner busca la posición también de Lucera. Final electricizante de una carrera realmente apasionante. Se termina la segunda del año. Se termina la segunda del año. Viene el rayo. Viene Masacane. Señoras y señores. Panaj son los tres decenas. Y lo va a festejar doble. Porque siempre nos comentaba. Me quedó ese festejo atragantado. Nunca pudo festejar. Aquella victoria que se conoció después de hora Y ahora Gastón Massacane logra la victoria Con Todino y Canapino para estar en el podio Muy merecido, muy merecido por Gastón, por el trabajo Principalmente porque han recuperado el auto y el protagonismo del cobro de la Racing con su Chevrolet Estaba tercero al momento de ingresar a boxes y todo se pudo haber derrumbado En la zona de boxes Realmente, ahí está la victoria del Rayo La segunda en el historial, pero como bien decía Tenaglia No la pudo festejar, como lo va a hacer esta, escuchen ¡Escuchen! 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 ¡Buena! ¡Buena chicos, buena! Súper bien, qué carrera metimos Qué gran trabajo de equipo hicimos, como siempre ¿Cuándo más? Entregaron un gran auto Fue el sexto más rápido en la detención en boxes ¡Felicitaciones Damián! ¡Una locura! Gracias, muchas gracias La verdad que feliz, feliz por todo lo que se labura Feliz por Gastón, porque no saben lo que labura él para cada carrera para poder andar en el nivel que está Gracias a todos los que hicieron un cambio excelente Damián Gallo Así es, la emoción del equipo también Que trabaja muy duro en Ramón Mejía para llevar a la victoria al 15 Para toda la gente de la 15 Y hablamos de la herramienta Sí Este Chevrolet Que estrenó en Rafaela 2014 Que ha utilizado desde el momento en que se incorporaron las estructuras para los multivalvis Y con estos dibujos cerramos la final del TESA en Neuquén Y seguimos con el podio Y a partir de este momento Nos metemos con el podio Decíamos Los colaboradores, el gran trabajo A partir de este momento Nos metemos con el podio Nos metemos con el post-carrera Y qué lindo es festejar de esa manera Sí, obviamente Decíamos, el gran trabajo de los colaboradores en boxe Lo decía Sergio Fue sexto en la posición del ingreso Gran recuperación del auto Excelente el funcionamiento También lo hecho por el Chino Martínez Su motorista Se lo merece La verdad que lo merece mucho Y Bastón, un gran trabajador Pero principalmente buen tipo Sí, obviamente Y como cada uno de los pilotos Trabajan Recorren kilómetros Para conseguir la publicidad Se esfuerzan Para entrenar físicamente Mirá Mirá, mirá, mirá Y sí, y sí Pero la victoria también es tuya Porque el trabajo En los boxes Fue realmente increíble Y con ustedes El rayo No lo puede creer Mirá Lo vemos a Sus dos mecánicos De siempre Juan El Chino Martínez Su motorista Y lo que tanto esperó Ganar en pista Y lo lograron Porque le costó muchísimo Llegar a la victoria En el turismo carretera Y no la pudo disputar De la manera Que le ha pasado en este momento Todos nos enteramos Dos horas después Claro Está ahora Decimotercero en el campeonato Gastón Mazzacani Atención Rivera Atención Rivera Por primera vez en la historia No me digas Un piloto de Rivera Encabeza el campeonato de TC Se llama Germán Todino Segundo Juan Cruz Benvenuti Tercero Mauricio Lambiris Así es 85 años de historia Y Rivera Se pone en lo más alto De un campeonato Tercer podio consecutivo Para Todino Sí Historia Y Tres podios seguidos Para él Impresionantes Dano Escalada Todo tuyo Dano voy con vos Dano cuando vos Puedas Todo tuyo Todo tuyo Bueno con Agustín Canapino Después de lo que ha sido Esta carrera Agustín Bueno manejando con una mano Me decías en la serie Contame Porque tenías una gran diferencia La parada Creo que un auto adelante Te complicó No sé si se paró el motor También en ese momento Se perdió Pero se perdió bastante tiempo Y bueno Después tuviste que remontar Hasta llegar al podio Sí Bueno Una pena La carrera muy Muy contundente Quedé trabado atrás De Santero Y bueno La visión por radio Que me corran para atrás Se ve que no me escucharon O que pasó Nada La confusión La adrenalina del momento Quedé trabado Así que hasta que no salió Santero No pude salir Bueno Se suman puntos fuertes Igual Es importante después De lo que pasó en Viedma Sí Claro Una amargura gigante Te imaginas ¿No? Estás triste Como no estarlo Pero bueno Nada Agradecer igualmente A todo el equipo Y A Intentarlo en la próxima Ahí estaban los conceptos De Agustín Canapino Que ha sido tercero Y vamos a buscar Al puntero del campeonato Por primera vez En la historia Claro Un puntero del campeonato Es de Rivera Y se llama Germán Todino Terminaste ganando El año pasado Y ahora sos puntero Del campeonato De turismo carretera Un nuevo podio Que presente Germán Bueno Gracias Nano La verdad que sí Muy feliz Hemos hecho una carrera Impresionante Agradecerle a mi equipo A mi sponsor Mi familia Toda la gente Que me acompaña Mi novia está cumpliendo Año hoy Así que nada Hicimos una Muy buena carrera Sumamos los puntos Que buscábamos Trajimos un cortito Gastón Después Estuve cuidando La espalda de Agustín Que venía rápido Así que era Hicimos una muy buena carrera Espero que la hayan disfrutado En un momento Como que te acercaste Y casi que intentaste La maniobra Tuviste que frenar Por lo sucio Y ahí es donde Se te viene Agustín Y ya Se te escapó Gastón Sí Sí Venía Tenía un poquito más Que Gastón Pero bueno Venía cuidando bien Y esto es el TC Muy difícil Y arrancar así Así que bueno Esto lo vamos a disfrutar mucho Anoche comimos El asado menos retrasado Las victorias del año pasado Así que espero comer alguno más Ahí estaba entonces Germán Todino Perdón El líder de sí Recién veíamos Lo que decía Agustín Canapino Exacto Cuando se enreda Con Santero en boxe Lo tiene que empujar para atrás Ha perdido ahí unos segunditos Por eso La tristeza más allá De que han recuperado el auto Y que tiene el potencial Canapino Pero estás con el más feliz Del autódromo ¿Qué te parece? ¿Sos el más feliz Del autódromo En este momento o no? ¿Qué te parece? Haber ganado De esta forma Una carrera especial Una carrera increíble Hicimos una excelente largada También porque tenía Que contener a Werner Sabía que no me podía pasar Porque quizá Él iba a ser un poco más lento Y no me iba a poder Hacer la diferencia Como para hacer un gap En la entrada En mi novena vuelta Creo que salió todo Muy bien Perfecto Después me queda Todino detrás Donde me presionó Permanentemente Hasta la última vuelta Pude contenerlo Pero pude ganar Con contundencia Esto es gracias Al Chino Martínez En el motor A toda la familia Jascos Al Cogro del Racing A mi familia A mi mujer A Connie Que me está mirando Que debe estar súper contenta A mis hijos A Renato A Polo A Minerva Que están ahí A Uma y a Romeo Que los necesito mucho Bueno En San Juan No la pudiste fetejar Mirá acá Estoy muy feliz Muy feliz Muy feliz Fetejásela a todos ellos Por mucha gente Que hace un gran trabajo Que obviamente Después hay que devolverlo Con resultados en la pista Mirá aquel Mirá aquel Mirá aquel Mirá que va con Orteli Rayo El último festejo El apriete de puño El abrazo con Omar Gutiérrez Llora Gallo Y fetejáselo A tu gente Grításelo a él Ganamos Ganamos El rayo El escorpión Gastón Masacane Es el ganador De este desafío De los boxes De los boxes Exacto Así es Una carrera especial Desafiante En los boxes Y el coiro El coiro Dole Racing Va la victoria Va el escalón Más alto Del podio Del turismo carretera Con Gastón Masacane Una victoria Contundente Le caben bien Las carreras especiales Bueno Nos ha dejado Un fin de semana Excelente Muy parejo A paridad Tanto en clasificación Como en series Y finales Acá le vemos a Gastón Haciendo los trompos Del triunfo Su segunda victoria En la categoría Volvemos con vos Nano Bueno Un cheque De la gente De Rom Premio al ganador Una linda nota De crédito De 300 mil pesos Rayo Muy bueno Esto es para el equipo Esto es para mis mecánicos Esto es para mis chicos Que hace Desde el 2015 Que estamos juntos Mantengo a la misma gente Tenemos un gran equipo Esta es la séptima temporada Dentro del dole Con una estructura De un staff técnico Un humano Mecánico increíble Gracias Al podio Dale Chau Ahí está Masacane Y ahí No se le va a borrar La sonrisa El rayo Realmente Lo saludan Y este es el momento Y este es el momento Clave De la carrera Momento clave Perdió muchísimo Claro Le agradecemos A nuestro director Fijate algo La parada más rápida Sí En total 42 segundos Desde que entra Hasta que sale De calle de boxe Pecchaco ¿Sabes cuánto tardó Canapino 56 segundos Es lo que se demora En los boxes Por este inconveniente Para poder salir Y perdón Sergio Todino ¿Cuánto tardó? Todino tardó 43 44 segundos Claro Perdió casi 13 segundos O sea si Estamos hablando Redondeamos 12 segundos Perdidos por Canapino Con respecto a Todino En las paradas en boxes Muchísimo Muchísimo Agradecemos a todo El staff técnico De ACTC Media TV Que han hecho un trabajo No solamente esta fecha Sino toda la fecha La agradecemos a todos Los chicos Canamarógrafos Productores Directores Todos por entregarnos La programación Que tenemos dentro Del TC A ver A ver Te nadie le escuche No No dijo nada No dijo nada Charles Chaplin En película muda A ver Y el titán No el titán Está serio Si está serio Y pasa que en el momento Es entendible Es entendible No le pidas Un Canapino Que está noveno En el campeonato ahora Así es Bueno Ahí está Damián Gallo También Se va sumando Se va sumando Al podio Damián Gallo También Va a recibir Su trofeo Por representación De todo el equipo Y si Y ahí está El premio Doe en Pagio Para el rayo Para Gastón Para Gastón Para Gastón Para Gastón Para Gastón Que linda Que linda Y grítelo Y claro Y claro Quien le va a borrar La sonrisa del rayo Ahora Pero Esto dura todo el año Mira Linda charla Con Todino Lo dijo Me presionó muy bien Un juvenil De la Fórmula Metro De la Fórmula Metro Con un ex Fórmula 1 Gastón Massacro Así es Ahí van a entregar Los premios Entonces No buen Pagio Para El Código Dole Racing Para La escalera La escalera hizo No, no Me digas No, no No Ahí está el rayo En lo más alto Del podio En este Gran premio Provincia Del Neuquén Con el gobernador Que le va a entregar El trofeo A los protagonistas Del día de hoy Y a Todino Que lo levanta Puntero del campeonato Del turismo carretera Ahora Lo va a recibir También Agustín Lo va a recibir El rayo Mirá, mirá, mirá Quien lo pasa Quien lo pasa Y el ganador De esta segunda fecha Del turismo Carretera En Neuquén Carrera especial La primera De esta temporada Gastón El rayo Platense Más A Cani Le da el triunfo A Chevrolet Entonces En un fin de semana En el que Él mismo lo dijo Volvimos El análisis Indica que antes De las detenciones De las detenciones Es